Organizaciones de la comunidad de Huisi de la Escuela Julio Plata de la Rosa rechazaron la construcción de la verja perimetral de dicho centro educativo que fue ordenada por el Ministerio de Educación. Nosotros hemos podido observar las plantas físicas que están deterioradas totalmente. Además, las verjas perimetrales están hechas de malla ciclónica y para estos tiempos no es el tipo de verja que se debe construir en una escuela. Las escuelas son lugares solemnes, señores. Eso se debe construir una verja perimetral en bloc como la construyó la comunidad, con la ayuda de empresarios de aquí de la comunidad. Que esa verja perimetral que está al frente no fue educación que la hizo, fue la comunidad con el apoyo de empresarios de aquí de la comunidad. La comunidad de Huisi se siente indignada a ver cómo las autoridades de educación se han presentado con unos rollitos de alambre, a ponerlo en esta escuela, una escuela que tiene demasiadas necesidades que trabajarle. Y se aparece en un rollito de alambre debido a unos robos que han hecho últimamente. La comunidad lo que quiere es que la escuela se cierre con paredes, porque esos rollitos no van a resolver el problema de los ladrones. Realmente llegaron ayer como si fueran paracaidistas y nos dejaron un rollo ahí cuando la escuela realmente quiere otra cosa. Y a veces yo me pregunto si es que aquí se habla inglés, porque en español estamos hablando, pero nadie lo entiende. Entonces nosotros queremos otra cosa, no queremos eso. Para la escuela, para el desarrollo de nuestros hijos, que serán en el mañana, verdad, el futuro del país. Y tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.